Este es uno, el que lleva la pelota. Sí, ese no hay duda, no hay dudas. A ver cómo define acá. Bien. ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Qué bueno! ¡Cuál de perro! No lo puedo creer, no entraba. ¡No! ¡No entraba! Yo creo que sí entraba, pero la cabeza... ¡No entraba! ¡No entraba! ¡Pero, espera! ¡Junior! ¿Entraba? Esperá, espera. ¿Entraba la pelota si hubiera pegado el perro? ¿Seguro? ¿Seguro?